El primer día de la feira fue el día miércoles 5 de agosto Casualmente un mes más de la pérdida del Comandante Chávez Físicamente por supuesto Y bueno, hoy contamos con el apoyo de las diferentes construcciones comunales Comunas, movimientos sociales Y nos encontramos en este espacio Lo que es el ISEU Liberano Maestro Juan Antonio Rodríguez Donde decidimos realizar la actividad La segunda hipoferia comunal socialista En compañía de los diferentes compañeros, de los emprendedores Y diferentes voceras que están participando en esta hipoferia Los diferentes sectores, las comunidades organizadas Presentando aquí lo que es su respectivo proyecto Hemos trabajado 20 consejos comunales que hacemos vida activa Dentro del macro sector Específicamente 14 se han involucrado directamente Que es la construcción de las unidades de producción familiar Donde se están socializando La construcción de empresas de propiedad social directa comunal Donde participa la misma comunidad en una organización Dándole vida al Estado comunal La transformación de la materia prima en diferentes gamas Y acciones en la transformación del Estado Ahora, la participación que se está haciendo vida activa Donde han trabajado también acompañados de las instituciones Especialmente la cooperación del nuevo INSEES Que el INSEES va al pueblo A formar al pueblo Con los maestros pueblo Donde nos dan la parte pedagógica La parte académica ¿Verdad? Donde ellos nos dan Y nos fortalecen los conocimientos empíricos Para tener un buen éxito En la transformación del nuevo Estado comunal Lo que queremos es conformar una empresa Detectil Donde, este, claro Ahí son, este, en esa empresa Lo que queremos es guardería Porque alguna vez nosotros nos prohibimos de trabajar Por nuestros hijos Porque no tenemos quien nos cuide Nuestros hijos Queremos lo que es el comedor también Lo que es lo que se quiere Porque ahí donde uno está trabajando ¿Verdad? Donde estemos trabajando nosotros es Detectil Se quiere un comedor Porque ahí comemos Ahí van a cuidar los niños Estamos con O sea, apoyando A lo que es la comuna Gallones del Cercado En la posferia Se está esperando Bueno, una gente de Caracas Reyes, Reyes Estamos esperando todavía De esta mañana Con el favor de Dios que venga Para que vean O sea, conozcan Lo que, en realidad Lo que hacemos en nuestra comunidad Gracias al apoyo del INSEE Porque quien nos está formando Es el INSEE Ya tiene un año y medio formándonos Y lo poquito que tenemos Eso es lo que estamos mostrando hoy Nuestro proyecto Que queremos realizar En la Plaza Y del Cercado O Plaza Bolívar del Cercado Donde ampara Tanto a los artesanos Que son grandes artesanos Los que tenemos aquí en el Cercado Que ya no tengamos la necesidad De llevar todos esos productos A otras partes Y más bien Dando un mejor precio Y sin tener que movilizar A todos nuestros productores Y tener aquí un centro de acopio Este... Nosotros realizamos también Una especie de construcción De una churubata Claro Con su debida seguridad E higiene Para todos esos productores artesanales Como ustedes pueden ver En este proyecto Tenemos proyectado Hacer cuatro churubatas En cada churubata Pueden caber Tres o cuatro comerciantes Donde tienen sus debidos baños Tienen su espacio Para atender las clientelas Igualmente tenemos Una estructura múltiple Un salón múltiple Que va a tener Primero y segundo piso Donde... Ahí tendremos Lo que no tenemos Aquí en el Cercado Puede ser una farmacia Este... Tenemos el sitio Para... Para que... Aquí no contamos Con servicio Para poder sacar dinero Del banco Tenemos... Para hacer los pagos De servicio Este... Hay... Y la sala múltiple Que quedaría en la parte de arriba Que sería buenísima ¿Por qué? Porque allí podremos Hacer los talleres Ahí podremos hacer Las grandes reuniones Con la comuna Nosotros hemos venido De hace un buen tiempo Estudiando Lo que es el Reordenamiento del territorio La parte económica Y del territorio Por eso es que Nos dimos cuenta ¿Verdad? Desde la comuna Lo que es el desarrollo Económico, social Y sustentable Pero desde el territorio No desde arriba Desde arriba Solamente pueden estar El acompañamiento Y el financiamiento Para que nosotros Nos organicemos Como pueblo Como comuna Por eso es que Hemos venido trabajando De hace un buen tiempo Un buen rato Varios compañeros De la comuna De la comuna De Cercado Conjuntamente Con otras instituciones Para lo que es El fortalecimiento De la nueva economía social De tomar con el Cercado A través de la creación De UPF Unidad de producción familiar EPS Directa e indirecta Lo que es El intercambio solidario El trueque Que bien lo establece La ley orgánica De economía comunal Y también lo establece La ley orgánica De los consejos comunales Donde lo que es El protagonismo Y la participación directa Del pueblo En sus diferentes áreas En los socioproductivos En la parte productiva De servicios Infinidad de organización De las comunidades Sabemos que no es fácil La organización Pero tampoco es difícil El comandante Chávez Chipe nos lo recalcaba Y siempre nos decía Que la comuna La comuna es todo Comuna o nada Siempre lo decía El comandante Chávez A través de la organización Por eso el comandante Chávez Creó y formó Las leyes del Poder Popular Y las cuales nosotros Nos estábamos empoderando De ellas A través de este tipo De organización Como es la segunda Feria Comunal y Socialista ¡Ya se vive! ¡La lucha sigue Con una o nada!